¡Tetas, pechos, mamas! ¡Mil maneras de llamarlas! ¿A quién no le gustan las tetas? A mí me encantan, sobre todo las mías. Es más, hoy os voy a hablar de ellas. Yo era una niña normal y en torno a los 12 años, una mañana me desperté y ¡zas! Tetazas, ahí estaban, grandes. Y muchas pensaréis, ¡jo, ojalá las tuviera yo! Ligaría un montón. Si es verdad, Ariel Winter, de Modern Family, os lo puede decir. Pero no es oro todo lo que reluce. Los hombres las miran. Y a veces tener una conversación inteligente con ellos es difícil. Así quédese aquí, señores, un poquito de discreción. Pero como decía, no es oro todo lo que reluce. Las tetas pesan. Y al pesar provocan dolores de espalda, desviaciones de columnas, dolores de cervicales. Yo, por ejemplo, tengo una desviación de columna. Se mueven. Se mueven mucho. Tienen vida propia. No puedes hacer ejercicio físico aeróbico, no puedes saltar, porque se mueven. Por ejemplo, aquí tenemos a Simona Jalep. Llega un día en el que te cansas de todas las molestias que tienes, de los dolores de espalda, y entonces te pones a investigar y llegas al remedio. La operación. Operarme yo. Sí, opérate ya, pero es que le tengo mucho miedo a los quirófanos. Tú piensa que vas a ganar calidad de vida. Así que, allí que me fui, al médico. La primera vez con 16 años. El médico me miró y me dijo que no. Que era muy joven. Que tenía que esperar unos años a que me terminara de desarrollar. Así que, pues nada, me esperé. Pasaron los años y volví. Y la segunda vez, cuando se lo comenté a mi médico de cabecera, que era otro, me miró serio 20 segundos y yo dije, este me manda a casa. Este me dice que esto es una operación de estética, que no lo cubre la seguridad social. Pero sí, me operé por la seguridad social. Y él me dijo que sí. Que adelante. Que me mandaba a la cirujana y que valoraríamos el caso. La primera vez que fui a la cirujana, no me operó él. Ojalá, ojalá. Me dijo que me iba a dejar una talla acorde a mi constitución. Porque sí, yo tengo mi propia constitución. Y el primer artículo, nunca debe faltar cerveza en la nevera. Por lo más aparte, yo estaba de acuerdo. Quería quitarme peso y volumen. Lo segundo que me explicó fue la operación. En modo de ancla. Esto es porque al quitar tejido mamario y pecho, hay que subirlo. Llegó el día de la operación. Nervios puros. No podía estar más nerviosa. Pero me trataron muy bien. Yo lo que recuerdo fue bajar a quirófano. Estar allí drogada. Y lo siguiente que recuerdo es estar en la cama del hospital. Con toda mi familia alrededor. Preguntando cómo había salido todo. Y la cirujana diciéndole a mi padre. Pues mira, le hemos quitado casi un kilo de cada teta. Casi un kilo de cada teta. Señores, yo he visto pollos más pequeños en la carnicería. Esa misma tarde, no, me adelanto. Lo mejor vino a la mañana siguiente cuando me trajeron el desayuno. Imaginaos, un día entero sin comer. Y me dijo la enfermera, vamos a incorporarte para que puedas desayunar mejor. Yo hice este gesto y no noté nada, nada de peso. Esa tarde, como os decía, me dieron el alta médica. Y me explicaron cómo tenía que ser las curas. Que no tenía que hacer nada de ejercicio durante un mes y medio. Nada de coger peso. Vamos, tomármelo todo, la vida, vamos. Súper bien. Y diréis, has ganado calidad de vida muchísimo. Ahora, como veis, puedo salir a correr. Puedo saltar. Y puedo hacer muchas cosas. Y vosotros pensaréis, jolín, qué rollo, ¿no? Una charla de tías. Pues no, esto también os puede pasar a vosotros. Se llama ginecomastia. Y ocurre por temas de hormonas, por sobrepeso, por varias cosas. Así que desde aquí yo os animo a que si conocéis a alguna persona en esta situación, que vaya a su médico a cabecera y consulte. Que preguntar nunca está de más. Muchas gracias. 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 Gracias.